Senador Brear, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bueno, visitando la rural como exposición que vuelve a la presencialidad, pero además esta presencia destacada que tiene la provincia de Corrientes como provincia ganadera también dentro de este marco. Mire, estuve recorriendo las distintas casas, casas altas, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires, y me sorprendió como Corrientes, la cantidad de gente que está atenta a la música correntina, las actividades correntinas fuera, acá adentro, realmente un stand muy, muy lindo. Yo creo que vamos a andar bien, ya venimos sacando premios. Antes de la pandemia anduve con una mención especial muy importante, Corrientes, y anduvieron muy bien las cabañas de Corrientes, sobre todo la cabaña Brasford, y en el tema equino también anduvimos muy bien, en Cuartomilla, y realmente nosotros estamos sorprendidos como los premios que sacaron los correntinos, esto es muy bueno porque habla de la genética que estamos teniendo, y en el tema búfalo, destacado primero por la especie, y segundo, dio la casualidad el nacimiento de bufalito que nació de la cabaña ahí de Paso Florentín, de Silva, y bueno, realmente eso es muy bueno. Venimos también para un almuerzo el viernes, estuvimos hablando acá con el secretario de ganadería, que va a estar presente en el almuerzo de los bufaleros y productores, tenemos una reunión de productores mañana, y me reúno también, gracias a la gestión de Ortiz, el secretario de ganadería, mañana me reúno con uno de los presidentes de bomberos a nivel nacional, porque estamos armando una ley de bomberos en la provincia de Corrientes, brigadas forestales, y entonces queríamos conversar, y me había coordinado una reunión acá a Ortiz, y mañana vamos a tener dos y media de la reunión con la gente de bomberos, unos especialistas, porque queremos hacer una ley integral de bomberos voluntarios, de bomberos de la policía, y brigadas especiales, que es lo que vamos a ver cómo hacemos. ¿Mueva ley, Noel, o estamos hablando de modificar la ley de fuego que tenemos en la provincia? Estamos hablando de un paquete integral, en realidad todavía no está definido el vehículo, lo que está tomada la decisión, y eso me pidió el gobernador que estudie, es una ley de bomberos, tanto voluntarios como profesionales en términos de la policía, brigadas especiales que vamos a ver, aparte hay que aclarar, después del fuego que tuvimos, el gobierno provincial compró como 100 y pico de camionetas nuevas con equipos. Equipos completos que están esperando un poco la posibilidad de la importación, de la entera, de la concesionaria. Y ahora también, me decía el lunes el gobernador, que está en la compra de un helicóptero con agua y de un avión, y estábamos viendo cómo integrábamos comisiones, que no es fácil, ellos tienen tres helicópteros, porque se necesita, porque en el fuego, de la otra vez que hubo, 8.800, 900... Lo concreto no es... Excede a lo racional, a las previsiones. Por supuesto, pero lo concreto es que el gobierno está junto a la legislatura, está generando acciones, trabajando en lo que tal vez nos pueda volver a pasar en un futuro. Pero fundamental, como hablaba, nos decía el gobernador, es fundamental el plan de fuego de prevención que tengan los particulares, conforme prevé la ley, en la prevención del fuego, en el mantenimiento de sus calles, de cuidar todo lo que establece la distancia que tiene que haber entre Pino, Calicto, las calles, la limpieza, la preparación, el aviso. Las grandes empresas tienen contratados hasta aviones, helicópteros, cuestan 1.500 dólares la hora de avión alquilar, ¿no? En Corrientes ahora vimos que en Cañada, Quirós, Sanabria tiene 5 aviones, está contratado y afectado a los chilenos, pero lo que queremos es ver las dos velocidades que establece la ley, que es las grandes empresas que tienen que preparar ellos el plan y ser aprobado por la Torre Contor Provincial, y la otra son los pequeños productores que el gobierno tiene que ver cómo ayuda y capacita a toda esa gente, sabiendo que cuando excede el fuego, no resuelve Europa, no resuelve el primer mundo, no resuelve California, quedan como gotitas de agua los aviones, digo para que se entienda la dimensión de la peligrosidad, lo mejor que tiene que haber es la prevención, ¿no?